Cristian, ¿cuál es el objetivo a la hora de trabajar en el fútbol infantil? El objetivo a la hora de trabajar en el fútbol infantil no es prácticamente desarrollar todas cuestiones relacionadas íntegramente con el fútbol, es ir un poco más allá, es trabajar la persona, trabajar valores, obviamente que siempre en relación al fútbol, pero ir un poquito más allá de lo que es el fútbol en sí. ¿Cómo es la estructura organizativa del mismo en estudiantes? ¿Cómo están organizados? El fútbol infantil está organizado de la siguiente manera, está el fútbol infantil mayor y el fútbol infantil menor. A nivel competencia competimos en AFA, en Metro y en LIFIPA, hay un coordinador que es Omar Bermúdez, en el caso mío yo soy, como bien decías anteriormente, preparador físico de la prenovena y tenemos un coordinador de profes que es Leandro de Rose, que bueno, tanto a Omar como a Leandro les estoy muy agradecidos por el lugar que estoy ocupando, al igual que mi cuerpo técnico, y a nivel de la estructura es esa, la estructura. En particular, ¿qué se busca con el grupo de la prenovena? Esa es la categoría previa a dar el paso al fútbol amateur. Mirá, una de las primeras cosas que yo como profe le digo a los chicos de prenovena es justamente eso, le digo, chicos, mentalícense que en los años anteriores del fútbol infantil ustedes eran nombrados por su año de nacimiento, por ejemplo, este año son los 2003, le digo, fíjense que ustedes eran 2003, eran 2003 y este año son prenovena. Eso ya habla de que están a un pasito del fútbol juvenil, que tienen que pensar con cabeza de jugador de fútbol juvenil con todo lo que eso implica. Ya el nombre de la división me parece que marca mucho, entonces un poco lo que buscamos es eso, concientizarlos de todo lo que se viene, de todo lo lindo que se viene en el fútbol amateur en todos los aspectos. ¿Qué valores se transmiten en todo el trabajo que hacen a lo largo del año y en todo el fútbol infantil? Mirá, con respecto a los valores me gustaría contarte una anécdota cortita que se dio justamente con el plan del de prenovena actual en el año en el que estamos, con los chicos 2003. Un día al finalizar mi entrenamiento les hice una pregunta y les dije, chicos, ¿ustedes creen que es posible llegar a ser jugador profesional sin ser buena persona? Y se armó un debate bárbaro, los chicos me miraban y como que se miraban entre ellos y uno tomó la aposta y dijo, y sí, yo creo que se puede llegar a ser jugador profesional sin ser buena persona. Entonces, ahí les hice otra pregunta y les dije, ¿qué creen ustedes que es ser una buena persona? Y bueno, ahí tuve una suerte terrible porque otro chico agarró la aposta y dijo, una buena persona es una persona que tiene buenos valores. Y bueno, eso me sirvió de disparador. Le dije, ¿y cuál sería uno de esos valores? Y me dice, ¿y uno de esos valores es la solidaridad, por ejemplo? Uy, le digo, espectacular. Le digo, ¿y la solidaridad no se ve reflejada en el fútbol? Sí, me dice. Le digo, ¿y cómo se ve reflejada? Y me dice, mirá, profe, hoy hicimos el juego de los 10 pases, donde teníamos que sumar 10 pases para conseguir un gol y yo ahí tenía que ser solidario con mis compañeros, apoyarlos, correr. Le digo, bueno, buenísimo, ¿y qué otro valor se te ocurre? Y me dice, ¿y el compañerismo? Y salta otro y me dice, la humildad. Le digo, y ahí me gustó. Le digo, ¿y la humildad en qué sentido crees que puede ser aplicada? Y vas ganando un partido, me dice, por goleada, por ejemplo. Y tenés que ser humilde y no gozar al rival. Y bueno, y nos pusimos a hablar de valores. Nos sentamos todos y nos pusimos a hablar de valores. Entonces podemos afirmar que estudiantes educa a través de los valores. Se busca eso. Desde el fútbol infantil hasta el profesional. Pero totalmente, totalmente, totalmente buscamos eso. Y te digo más, esa charla que tuve con los chicos me sirvió de disparador para empezar a elaborar una idea que estoy empezando a elaborar y que la quiero elaborar junto con mi cuerpo técnico, junto con Leandro, el coordinador, y todos los profes del club, que es, ¿por qué no elaborar planificaciones en base a valores? Entonces, digo, que los chicos se vayan a la casa y digan, ¿qué entrenaste hoy? Y hoy entrené la valentía. ¿Y cómo se entrena eso? Y bueno, ver de qué manera desarrollar eso. Cristian, ¿existe con la escuela del bachillerato una elección de privilegio en el lugar que está Estudiantes hoy al contar con una escuela propia a la hora, ya por ahí vos lo ves con los chicos de prenovena, en la elección de decir, bueno, elijo Estudiantes porque tiene una escuela? Sí, sin lugar a dudas que Estudiantes, al contar con una escuela de la calidad que es la escuela, dentro del mismo predio donde los chicos entrenan, que es un predio hermoso, es un plus gigante por sobre otros clubes. Ya de por sí Estudiantes es un club muy grande dentro de la Argentina y eso lo hace distinto, porque no solamente es una cuestión de comodidad, sino que justamente es una cuestión de valores, porque los mismos valores que los chicos ven en el entrenamiento de la mañana, posterior a un almuerzo, los ven a la tarde en la escuela. Entonces, eso hace cerrar un círculo perfecto.